Hola TheCoke, YouTube, ¿todo bien amigo? Bienvenido ¿Cómo andas? Espero que te guste Quedate tranquilo, quedate tranquilo si es tu primera vez en este canal No siempre uso remeras de mierda, quedate tranquilo Hay veces que uso remeras buenas Pero... Quedate tranquilo mi rey ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Todo bien? En este video vamos a estar viendo una recopilación de clips de mi canal de Twitch Que si les gusta me pueden ir a seguir que va a estar acá abajo en la descripción Y si les gusta este video también le pueden dar like y pueden suscribirse Besitos Jugamos ya ¿Sabes que podemos jugar con tus sentimientos mi rey? La chica que te gusta se está comiendo a otro en este mismo instante Mientras vos estás viendo a un pelotudo hablarle a una cámara La chica que te gusta está chupando el averrega a otro ¿Qué se siente esto? ¿Qué se siente? Díganmelo todos, no solo él Cospi, Ale, Zorrito, todos Mientras vos estás viendo un directo Mientras vos estás viendo este directo Lolo, vos también Lolo La chica que te guste La chica que te gusta Está con otro Y estás disfrutando Está viendo las estrellas Esa cosa ni sentimientos tienes Porque era López Lo hizo amigo Lo hizo amigo No lo puedo creer No lo puedo creer Lo hizo amigo No, no amigo Lo hizo boludo No puede ser amigo No puede ser amigo No lo soñé Amigo, no lo hizo Amigo, no lo hizo Lo hizo Y cuando la tirabas mal Y cuando no sabías tirarla Y hacías así Y te pegabas acá en el dedo Era lo peor del mundo Porque Como que querías hacerlo Y terminabas troleado Y te la pegabas Te querías cortar la verga Qué buenas épocas amigo Ahora los chicos Están todo el día con el celular Que lindas que son las uruguayas O sea Yo no opino Para mí todas las mujeres son lindas La curva más hermosa de una mujer ¿Cuál es? Su sonrisa Su sonrisa Por supuesto Y la segunda Las tetas Amigo Qué paja que el Movistar Este funcionando tan mal últimamente No sé qué onda Para mí Es el que se sobrecalienta el modem Boludo Puede ser que se sobrecaliente el modem Porque lo tengo Ultra, hiper, mega caliente Amigo Y el modem también Está un toque Un toque caliente Pero bueno Hola Jorge Todo bien amigo Bienvenido Jorge Espero que la pases bien En este directo Estamos acá Humildemente Laburando Para sacar el país adelante Porque el país ¿Cómo se lo saca adelante? Repitan conmigo Laburando Vos tenés que laburar Yo estoy acá Laburando Ustedes que están haciendo No están laburando Y después se quejan Ay no El país está mal El país está mal ¿Están laburando? No Están viendo un pelotudo En una cámara Tienen que laburar Así se saca el país adelante ¿Cómo? Viendo stream Amigo Dale Hay que Laburar No es complicado Laburar Listo Y así Vamos a hacer potencia mundial Vos te pensás Que los alemanes Tienen miedo ¿Cuántos streamers Alemanes conocés? Ninguno Y mirá como está Alemania ¿Por qué? Porque laburan Así de que hacen viewers No obvio chicos Laburar es al pedo No tienen que laburar Para nada Laburar Que laburar Ni laburar Amigo Todo el día Viendo stream Olvidate Todo el día Viendo Twitch Así se saca el país adelante Viendo streaming Papá El país se lo saca adelante Viendo streaming Viendo al tutardo Amigo Los alemanes Todos ven al tutardo De mis 1800 seguidores La mitad son alemanes Olvidate ¿Por qué ahora tu fondo Parece una juguetería? ¿Cómo andas? Mari ¿Todo bien? Pensé que eras Lolo ¿Te gusta? ¿Cuál te gusta más? Kiwi Banda Cobala Miau El gato Pingu 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 El pingüino Estaba re loco Amigo La presentación De los personajes ¿A qué te convertiste? Antes eras piola Jugando al mancraft Y al counter Y ahora soy piola Jugando con la zeta De tu vieja No lo voy a escuchar Porque tengo Los cosas apagados Los auris apagados Ahí va Qué lindo Que es tener A auriculares inalámbricos ¿No saben lo lindo Que es estar Escuchando música Tener ganas De ir a cagar Pumba Vas a cagar Con música Amigo No saben lo lindo Que es cagar Con música O sea Es otro nivel Otro nivel De comodidad Amigo Cagar escuchando El cuarteto De nuevo Boludo Olvidate 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 Mi rey Pero bueno Otro nivel De satisfacción Literalmente Literalmente Sos una persona Cuando cagas con música Cuando cagas sin música Y cuando aprendes A cagar con música O sea Que no cuando aprendes Porque no es difícil Aprender a cagar con música Cuando cagas con música Vos sentís Como un nivel Como que tocas el cielo Con las manos Olvidate Con el culo Mejor dicho ¿No? Cuando cagas con música Sentís que tocas el cielo Con el culo Con el culo No sé ni lo que digo ¿A quién le pregunta? A vos ¿De qué ciudad de Córdoba sos? Te pregunté Balú ¿Sos la única cordobesa ¿Sos la única cordobesa? ¿No es re molesto Que te hablen así? Como que te digan Ah sos de Córdoba Y se ponen a imitar El acento cordobés Para el culo Ah sos de Córdoba Sos cordobés Amigo Yo me los cago a palo Boludo Si Julia ¿A vos te gusta todo Marferne? Viste Más como que te sale Como el culo Pero bueno ¿Qué iba a decir? Ah un chiste Tengo que contar ¿No? Este es un viejo conocido Habían dos chicos ¿No? Peleándose En un parque En un parque Y dice Se dice No sepo Y el otro dice No no si se no sepo Se dice no sabo Y el otro dice No no si se no sabo Se dice no sepo Hasta que se acerca Una señora Que ves que están discutiendo Y dice Chicos No se dice Ni no sepo Ni no sabo Y entonces ¿Cómo se dice? No sé Y si no sabés ¿Para qué te metes Vieja de mierda? Pero bueno Espero que te haya gustado El chiste Tele Una mierda Pero voy a saber Que está muy bueno Porque te molestaste En contarme un chiste De mierda Pero ustedes Literalmente Dicen No Que chiste de mierda Y después Hay una foto Con un pan Que abajo dice Milanesa Y dicen Que gracioso Un pan que dice Milanesa O sea Tienen el humor En la mierda Chicos Literalmente Pero bueno Flaco ¿Qué haces ahí? Te está nombrando Coscu Es de streamer del año Amigo Es que yo ya lo dije Coscu me invitó Pero yo no quiero Que se cuelgue De mi fama ¿Me entendés? O sea Coscu me dijo Che tú te veniste Pero yo dije Amigo ¿Qué te pensás? Que hoy era tu evento De poronga Que tiene 3 viewers Y te vas a colgar De mi fama Mira Apagalo Y tiene como 300k Porque los rumores Decían que iba a ir yo Tiene 300k Por eso Si no ¿Sabés cuánto tenía? Con suerte Llevan a 5 Amigo Con suerte O sea Que nena ¿Cómo digo La gente así? See you with it See you with it